¿Quién quiere salir? Vale. ¡Guau! No, así que sí, ni de navegador. Y de este tazo te salió. ¿Eso me salió bien? No, porque te lo he puesto. Y luego se me quería atrapar, ¿me te ahogaste? La gasolina gastada, ¿verdad? Nada más te ganaste un poco de agua. No, una, dos. Y yo la agarré. No, 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 no. Mira, tú fuiste, ¿verdad? Con tu moto, bueno, con la moto esta. ¿Qué están diciendo detrás de la casa? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cuál es el mes completo? No, no, no. Ah, es calabrante. ¿Qué es un calabrante de verdad? Dale, me importa. Ahorita les voy a ver que me toca mal. ¡Tirame! ¡Tirame! ¡Tirame!